Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por conectaros a este Meetup que os hemos preparado sobre cómo elaborar una propuesta exitosa. Como habréis visto la convocatoria, pues contamos con Macarena Sanz, que es la directora general de ID Consortium, que es una consultora especializada en gestión, en preparación de proyectos europeos, con la que nosotros desde el Parque Tecnológico hemos trabajado y sabemos que es muy buena consultora, muy buena empresa y muy buena directora. Este Meetup lo hemos organizado porque es una necesidad que hemos detectado o que nos habéis trasladado a vosotros en los cuestionarios que os vamos pasando en todos los Meetups que hacemos y os pedimos que nos propongáis qué temas os interesan para que todo lo que organizamos sea algo útil. Y una de las cosas que nos demandaba era este tema de formación respecto a la preparación de propuestas europeas. Somos conscientes de que en un Meetup de una hora y media que va a durar esto no vamos a conseguir profundizar demasiado. Por eso yo a Macarena le trasladé que esta fuera una sesión muy práctica, muy de cosas concretas, sin llegar a profundizar mucho por falta de tiempo. Pero si existe esa demanda por vuestra parte de organizar algo más profundo de una jornada completa o un seminario presencial y con material y tal, pues lo podíamos organizar. Entonces recibiréis también, como siempre, una encuesta al terminar este Meetup en el que os vamos a preguntar si estáis interesados en que organizemos ese seminario. Si es así, pues lo haremos. De todas formas, vamos a empezar este que estamos seguros de que os va a ser muy útil. Al terminar va a haber tiempo para que podáis hacerle preguntas a Macarena de cualquier tipo y también las podéis ir escribiendo en el chat si queréis y luego las leemos. El Meetup se está grabando y también estará disponible para que lo podáis volver a visualizar o compartir o lo que queráis a través de nuestro canal de YouTube en unos días, una vez finalizado el evento. Bueno, por mi parte nada más. Voy a dar paso ya a Macarena, que empiece con la presentación y ya está. Muchísimas gracias. Macarena, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, María, por la presentación y muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, efectivamente. Hemos colaborado con el PTS en propuestas en algún proyecto súper interesante europeo. Y bueno, pues como ha dicho María, ID Consorcio es una consultora de innovación que fue fundada en el año 2009 en Sevilla para dinamizar el tema de la internacionalización de la I+.D, busca de consorcios y participación en programas europeos de entidades andaluzas, ¿no? Perdona, Macarena, no estás compartiendo. No sé si es que todavía no... No, ahora empiezo. Ah, vale, vale, perfecto. Ya está. Espera, perdona. A ver, que es que yo soy más de Teams que de... Compartir pantalla abajo en verde. Y voy a compartir este. A ver, y ahora le voy a dar a la presentación. A ver, aquí... Ah, sí, la visita pantalla completa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ID Consorcio es una consultora que se fundó en Sevilla, como decía, y empezamos con... Para ayudar a las entidades andaluzas a la internacionalización de la I+.D, sobre todo entrando en consorcios europeos, ¿no? Entonces empezamos ya con el séptimo programa Marco. Bueno, pues montamos varios proyectos donde hubieron varias... Bastantes entidades andaluzas que participaron. Y, bueno, pues tenemos mucha experiencia en gestión de... En preparación de propuestas y gestión de proyectos de I+.D, tanto nacionales, pero sobre todo europeos, ¿no? O sea, nosotros pues hemos ido trabajando en FP7, en otros programas que hubo durante el periodo 2007-2013, como el programa de competitividad e innovación en Pymes, tenemos experiencia en Life, en Interreg, y mucha en Horizonte 2020. Y ahora estamos, pues, metiéndonos de lleno en Horizonte Europa, ¿no? Entonces, bueno, los servicios que damos es... Intentamos dar en todo el flujo, ¿no? De toda la cadena de valor de la innovación, desde la preparación de propuestas, gestión de proyectos, gestión de la IPR, comunicación, diseminación y explotación de resultados, y luego otros servicios relacionados con el tema de la I+.D, que son deducciones fiscales y también temas de valoración de activos intangibles, ¿no? Que está muy vinculado al tema de la gestión de la IPR, ¿no? Bueno, algunos de nuestros proyectos aquí más relevantes que tenemos en marcha ahora mismo, bueno, excepto el Activate que lo he puesto porque fue el proyecto, un proyecto que quizás muchos de vosotros escucharíais porque estuvo el PTS y fue un programa de soporte a Pymes, donde participaron varias Pymes del PTS y en el PTS hicimos varias jornadas y eso, pues bueno, el proyecto CHIC es un proyecto de biotecnología sobre temas de nuevas técnicas de edición genética en agricultura y la tecnología que se está utilizando es CRISPR, ¿no? Supongo que la escucharéis, ¿no? Luego Life Agremsoiles de Agricultura también. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Y tengo cierta debilidad por los proyectos de agricultura, ¿no? Pero en IDA Consortium no estamos enfocados hacia ningún sector, ¿no? Life Agremsoiles de Life y Rústica son de agricultura, es de gestión de residuos, Life es de descontaminación de suelos agrícolas, Prodigio es un proyecto de energía, de temas de producción de biogás, energía solar, etc. Y Precimet es un sistema de, es también de, es ICT enfocado a agricultura, ¿no? De temas de agricultura de precisión y eso. Entonces, me gustaría, antes de meterme de lleno en la jornada, me gustaría preguntaros a todos vosotros la experiencia que tenéis en propuestas. Es decir, María, ¿se puede levantar la mano aquí? ¿Puedo ver, hay algún simbolito para, o sea, ¿quién ha escrito alguna propuesta de Horizonte 2020 o está escribiendo, está metiéndose ahora en Horizonte Europa? Sí, pueden levantar la mano, lo que no sé si todo a la vez, pero hay una opción de levantar la mano o si no pueden poner un comentario en el chat. Lo que prefieran, si queréis contestar a través del chat, pues a ella le ayuda para... Sí, dos, vale. Vale, o sea, entiendo que de los participantes, o sea, no tenéis ninguna experiencia en proyectos europeos, vale, perfecto. Vale, pues en propuestas, vale, pues sigamos. Era para ver un poco los términos y eso, vale. Entonces, ahora sigo compartiendo, vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a ver? Vale, durante la jornada la voy a enfocar hacia una propuesta como clásica europea, que sea, pues puede ser una Research and Innovation Action o una Innovation Action, que en Horizonte Europa Research and Innovation están enfocadas hacia proyectos tecnológicos donde tiene que haber actividades de desarrollo tecnológico, de investigación, pero que estén en TRLs más bajos, es decir, donde sean más de investigación, ¿no? Y donde todavía el acercamiento a la industria y al mercado esté bastante más alejado, mientras que las Innovation Action en Horizonte Europa son TRLs más altos. Como sabréis, los TRLs se van de uno a nueve. Uno es una idea, ¿vale?, sobre la que no hay ninguna investigación, ¿vale? Nueve es una tecnología que está completamente desarrollada, es innovadora y está lista para lanzarse al mercado, ¿vale? Y entonces, pues, Rías van TRLs más o menos tres, cuatro a seis, es decir, desde la investigación en laboratorio hasta la demostración en un entorno relevante casi industrial. Y Innovation Actions van desde cinco hasta más o menos siete, es decir, donde ya te viven hacer pilotos grandes, en entornos relevantes, industriales o con usuarios reales, etcétera, ¿vale? La estructura de una propuesta para ambos tipos de proyectos es la misma, es decir, la documentación es exactamente la misma. Lo único es el enfoque que se le da a la propuesta, ¿no? Pues en una Rías son actividades más de investigación, en una Innovation Action, pues tienes que meter ya más actividades de pilotaje, testing, etcétera, ¿vale? Entonces, durante el día de hoy os voy a dar nuestros trucos para escribir propuestas que son exitosas. Entonces, Horizonte 2020 ha sido un programa súper competitivo, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es, bueno, pues que una propuesta europea es un trabajo que yo siempre digo que es como de artesano, ¿no? O sea, es como totalmente a medida y tienes que cuidar todo mucho, cada frase es muy importante y eso, ¿no? Y entonces, pues, bueno, nosotros solemos tener buenas experiencias, ¿no? Y buenos comentarios de los evaluadores, ¿no? Y esto viene, pues, de muchos años de trabajo, de recibir evaluaciones, de ir mejorando en cada propuesta, etcétera, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a, lo que pretendo explicaros en la jornada de hoy es, bueno, pues contaros por dónde creemos que se debe empezar a escribir una propuesta europea y los plazos y luego cada una de las secciones de una propuesta, sobre todo del documento técnico. Voy a explicar un poco la parte administrativa y un poquito del presupuesto, ¿vale? Pero, sobre todo, el documento técnico, pues, algunas sugerencias nuestras que suelen estar bien evaluadas, ¿no? Por los evaluadores. Entonces, bueno, pues pasos previos a la escritura de una propuesta. Es decir, yo, ¿por dónde, cómo se empieza, ¿no? A escribir una propuesta. Es decir, yo tengo una idea o tengo una idea de proyecto porque tengo cierto una, he conseguido un resultado, una investigación o estoy hablando con un posible socio que podemos hacer juntos estos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, pues, lo primero que hay que hacer es identificar un topic, ¿no? Entonces, aquí pongo los tiempos que yo considero que son razonables para escribir una propuesta buena. Entonces, yo recomiendo que dar, o sea, no es, son tiempos, ¿no? Son plazos, pero de ocho a seis meses previos a la fecha límite para el envío de la propuesta es un plazo razonable para conseguir una propuesta buena, ¿no? Porque necesita, no es un tiempo donde una persona esté trabajando full time o dos personas, ¿vale? El trabajo clave viene en los últimos dos, tres meses, ¿no? Pero sí que hay una serie de ahí de trabajos previos de identificar el topic, estudiarlo, desarrollar un concepto en base a un concepto que ahora vamos a ver, ahora os voy a explicar en qué consiste el concepto. Validar ese concepto con diferentes expertos, buscar los socios adecuados, que eso lleva mucho tiempo. Y luego, pues aquí le doy como dos, tres meses. La escritura de la propuesta, pues un par de meses, ¿no? Y luego la negociación de presupuesto, tareas administrativas, validación de la propuesta, porque esto es un tema que ahora os voy a comentar. Nosotros recomendamos que todas las propuestas busquéis evaluaciones previas, ¿no? De una u otra forma, pues se necesita tiempo, ¿no? Porque no es simplemente escribir un documento de 30, 50 páginas, ¿no? Necesitas muchas reuniones, muchas iteraciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver los topics. Supongo que conoceréis el portal de la Comisión Europea, el Funding and Tenders, ¿vale? Lo han mejorado bastante, ¿vale? De un año y medio para acá, pues es bastante más cómodo filtrar y buscar. Entonces, cuando se entra en el Funding and Tenders portal, ¿vale? Tienes esta pantalla donde aquí, bueno, puedes escribir palabras libres, pero luego tienes bastantes filtros, ¿no? Donde puedes filtrar por programa, que puede ser Horizonte Europa, Live, es decir, como novedad en Horizonte, con el lanzamiento de los nuevos programas que es el Horizonte Europa, en Live y tal, todo lo han, los EITs, todo lo han condensado en este único portal, ¿no? Entonces, esto te facilita mucho las cosas. Te facilita, por un lado, porque es un único repositorio, por otro lado, hay que saber buscar y filtrar, ¿no? Entonces, en el Funding and Tenders, bueno, lo primero que hay que hacer es que tú puedes buscar por forthcoming, open for submission o closed, ¿vale? Closed es que está cerrada la convocatoria, pero las convocatorias cerradas te pueden dar información interesante para tu propuesta, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar. Entonces, normalmente se filtra para buscar el topic open for submission o forthcoming. Entonces, se identificó un topic, ¿no? Entonces, en el topic es muy importante leerse todo, ¿vale? Porque hay mucha información, pero, o sea, hay varios campos, el topic description, el destination, los impactos, entonces es súper, antes todo venía por los work programs y tenías que leerte una serie de, un montón de documentos para sacar la información de qué es lo que está buscando la Comisión Europea. Ahora la Comisión en Horizonte Europa ha metido toda la información bien en el topic, ¿no? Entonces, es como una página bastante densa, pero que es muy importante tenerlo muy claro porque, bueno, pues te da bastantes instrucciones de lo que está buscando la Comisión Europea. Luego, por otro lado, es muy importante, bueno, pues todos estos campos, ¿no? De, de, para, para sacar información de, de un topic, ¿no? Entonces, como os he comentado, Horizonte 2020, que es el anterior programa marco de la Comisión Europea, que fue de 2013 a 2020, fue súper competitivo. De tal forma que las posibilidades de éxito estaban en torno a un 5% en, en muchas de las convocatorias. Entonces, en cada uno de los topics, ¿vale? Tienes, tenéis todos estos campos, ¿no? General Information, Topic Description, Destination, Conditions and Documents, donde vienen los Word Program y tal. Luego, tienes la opción de Partner Search. Entonces, con Partner Search se puede buscar socios, porque aquí hay entidades que presentan, o bien suele ser que se presentan a ellos mismos con su tecnología, son los servicios que dan y tal, y el encaje que pueden tener ese topic, o bien buscan socios, ¿no? O sea, es una oferta y demanda de socios, ¿no? Entonces, según la cantidad de gente que se vea en este Partner Search, puedes un poco intuir, según esto y según las frecuentas que es Questions, ¿no? Un poco la competencia del topic, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre recomiendo intentar buscar topics que sean menos competitivos. Por eso digo que el filtro de Closed y buscar topics similares previos es bastante interesante, ¿no? A la hora de decir, vale, ¿a qué topic debo ir, no? Y luego, por otro lado, en Call Updates es muy importante también leerlo porque aquí también te dan información de, bueno, la Comisión Europea van haciendo actualizaciones, que puede haber actualizaciones de tipo fecha que lo retrasan, de tipo que puedes adjuntar o debes adjuntar un nuevo documento o anexo, pues por ejemplo el tema de, en Horizonte 2020 tenías varios campos para subir documentos, que era el documento técnico y luego otros anexos de tipo ético, de tipo de temas de seguridad, ensayos clínicos y tal. Esto lo han quitado este segundo campo y para determinados topics la Comisión los habilita. Pero, por ejemplo, nos ha pasado recientemente que han habilitado esta sección de anexos, pues para meter más información porque la Comisión se ha dado cuenta que es una propuesta de 30 páginas que no puedes meter toda la información. Y luego, por otro lado, generalmente en Call Updates a la semana o así de cerrar un topic, la Comisión Europea aquí publica las propuestas que se han presentado. Entonces, viendo la información en torno al presupuesto, en el Word Program también hay información del presupuesto máximo por proyecto y las propuestas que se han presentado, tú puedes intuir también las posibilidades de éxito que tienes en este topic, sí ha sido, pero también en topics previos. Entonces, ese análisis un poco de la competencia y de las opciones que tienes de éxito es muy importante porque, pues como os he comentado, una propuesta es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, con mucho tiempo y entonces hay que intentar ir a buscar aquellos topics donde haya más opciones de éxito, ¿no? Que la competencia cero no existe, pero hay algunos que son mucho más competitivos que otros. Vale, pues sigamos. Vale, entonces, empezamos por el primer paso. El primer paso es escribir un documento que puede ser un PowerPoint o puede ser un documento Word de dos páginas, no muy denso, pero donde tú con el topic y cuando te has leído todos los documentos, formules un concept, ¿vale? Entonces, el concept es como un esquema, es como, sí, un esquema de en qué va a consistir la propuesta y tiene que tener las principales partes que va a cubrir la propuesta. Entonces, ¿qué partes debe tener? Bueno, pues un poco en qué pilares se va a basar esa propuesta. Es decir, pilares pueden ser, pues en qué tecnologías voy a, en qué tecnologías voy a trabajar, en qué pilotos voy a demostrar, con qué usuarios voy a hacer pruebas, qué stakeholders voy a involucrar en el proyecto, qué tipo de socios, o sea, según cada propuesta y cada topic, ¿vale? Y según el tipo de propuesta, ¿no? Que como he comentado antes, que puede ser Research Innovation, Innovation Action, hay que identificar aquellos pilares estratégicos en los que se va a basar la propuesta, ¿no? Entonces, pues, y esto tiene que estar totalmente alineado con la información del topic. Y luego, una vez que tienes identificados esos pilares, que pueden ser, como he dicho, tecnologías o pilotos, el consorcio, stakeholders, políticas a las que voy a atacar, dependiendo del proyecto, se desarrollan las principales actividades que van a componer el proyecto. Es decir, un primer borrador de esos paquetes de trabajo, ¿vale? Que luego serán un proyecto en un futuro. Y en el concepto también se debe identificar ya qué roles necesito y qué tipos de socios se necesitan para llevar ese tipo de actividades, ¿vale? Entonces, con este documento que nosotros recomendamos que sea, pues eso, un documento de máximo dos páginas o una presentación en PowerPoint de seis, siete slides, ¿vale? Debemos, lo primero que se debe hacer es validarlo, ¿no? Antes de, 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 o sea, se suele trabajar mejor con dos, tres socios que ya conozcamos, pero se debe ir a validar. Entonces, yo siempre digo que en España tenemos mucha suerte con los puntos nacionales de contacto que tenemos. Es decir, tanto en CDETI, que suelen ser para la mayoría de las convocatorias de Horizonte Europa de los clústeres o LIC, ¿vale? Las convocatorias como más famosas de Horizonte Europa, los puntos nacionales de contacto están en CDETI. Estos puntos nacionales de contacto, pues la función que tienen es, por un lado, identificar qué necesidades de innovación hay en España y esto trasladárselo a la Comisión Europea para, para luego sacar convocatorias en un futuro. Y luego, por otro lado, eh, ayudar a las entidades europeas, españolas, a aplicar a estos programas de, de Horizonte Europa, determinados topics, eh, eh, y, y ayudar en el sentido de darles asesoramiento, ¿no? Entonces, eh, ellos, eh, como han estado reunidos previamente al lanzamiento de convocatorias con la Comisión Europea, con diferentes estados miembros y tal, pues saben perfectamente lo que busca la comisión en cada, van a todos los infodays, lo que buscan en cada topic, ¿no? Entonces, validar esta idea con el CDETI es muy buena. O sea, yo con el CDETI siempre recomiendo hacer un par de interacciones al, dos, tres interacciones alrededor de la propuesta. Pues primero presentarles la idea del proyecto, que ellos te den feedback, luego otra reunión para contarles un poco en qué consiste el proyecto, el consorcio, actividades que se van a implementar y tal. Y luego una última interacción, como una semana antes, como muy tarde, mandarles la propuesta para que le echen un vistazo y te den recomendaciones, ¿no? Y suelen ser recomendaciones súper acertadas, ¿vale? Por eso digo que una propuesta que se trabaja con tiempo y se hace esta serie de interacciones con diferentes expertos, pues, eh, 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 suele ser una propuesta buena, ¿vale? Vale, eh, luego, bueno, pues, eh, hay que buscar los socios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de socios busco? Bueno, pues, por supuesto, queremos los expertos en el challenge, en el reto, ¿no? Que te proponga el topic, eh, o en la tecnología, o en el sector, eh, que tenga el potencial de dar valor a una propuesta, ¿no? Entonces, el potencial de dar valor a una propuesta, pues, puede ser desde un punto de vista tecnológico, o sea, eh, 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 los mejores socios para mí es una combinación de los tres, ¿vale? Eh, 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 entonces, ¿quién puede dar valor a la propuesta? Pues, eh, 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 eh con socios relevantes europeos, pues yo quiero que entre el Fraunhofer o quiero que entre, pues no sé, entidades VTT o tal. Yo para mí, o sea, es ideal tener una combinación de entidades potentes y que son líderes en Europa, pero creo que es mucho mejor a la hora de escribir una propuesta, aquellos expertos, que hay muchos expertos en Europa y nosotros ahora estamos empezando a trabajar mucho con Europa del Este y es una maravilla, hay el conocimiento que hay en el sector y en la tecnología y sobre todo que estén dispuestos a contribuir a la propuesta y a comprometerse con la propuesta, a hacer una propuesta excelente, porque por eso digo que es una cuestión de personas, porque no se puede generalizar, pero el Fraunhofer que tiene, no sé cuántos investigadores tiene, pero más de 3.000 seguro, entonces muchas veces te encuentras con gente que dice, va, me invitan a 300 propuestas, entro en todos porque soy el Fraunhofer y no aporto ningún tipo de valor. Entonces, bueno, pues sin embargo, en estas entidades líderes también hay gente que está dispuesta a mojarse por la propuesta y a contribuir, entonces yo creo que es lo que os digo, es identificar a la persona que esté dispuesta a aportar valor al trabajo. Luego, por otro lado, una propuesta europea también, aunque es nuestro trabajo, pero yo siempre digo que es muy enriquecedor, porque si te implicas, se aprende muchísimo, se aprende desde luego a escribir, a redactar buenos documentos, se aprende de tecnologías, se aprenden nuevas metodologías de proyectos, conoces gente nueva con la que si se trabaja bien, luego surgen más oportunidades, entonces, aunque es competitivo y a veces es frustrante porque dices tú, pues nosotros este año llevamos ya tres listas de reserva, es decir, que nos hemos quedado en los segundos o los terceros y no nos ha financiado la Comisión Europea. Pero bueno, mientras tanto, pues se ha aprendido un montón, estamos identificando nuevas oportunidades, entonces es un trabajo de las propuestas europeas de ir identificando topics, oportunidades, socios e ir aplicando y surgen las propuestas a base de trabajarlas bien y ser persistentes, se termina consiguiendo financiar ese proyecto. Luego, bueno, es importante también durante este trabajo previo fijar los protocolos de comunicación, ¿no? En las propuestas, ¿no? Entonces hay que tener reuniones regulares con, o sea, frecuentes con los socios, ¿vale? Entre el coordinador y cada socio. Al principio hay mucho trabajo de coordinador-socio para explicarle el proyecto, que te den feedback, qué rol podrían tener, qué actividades, etcétera. Luego se recomienda tener dos, tres reuniones de todo el consorcio, ¿vale? Para revisar primero el concepto y después ir revisando la documentación. Hay que montar una infraestructura para compartir documentos. Luego, nosotros nos parece muy cómodo la forma de trabajar en documentos en vivo, es decir, en un Google Doc o en Dropbox también tienen esas herramientas, pues ir trabajando. En los últimos días, por supuesto, hay que descargarse la propuesta y que haya una persona encargándose de cerrar el documento, ¿no? Pero durante el mes, mes y medio previo, tener ese documento vivo donde los socios vayan leyendo, donde se pueda ir chateando y tal sobre el documento, es cómodo, ¿no? Hay que acostumbrarse a esa forma de trabajar, pero para las propuestas es muy interesante. Y luego, bueno, por supuesto, tener bien identificados quiénes son los contactos tanto técnicos como financieros como administrativos de cada propuesta para comunicarse de manera ágil por email. Vale, pues ahora que hemos visto ya, una vez que tenemos un concepto validado, hemos montado el consorcio, hemos tenido reuniones y tenemos ya claro el proyecto al que nos queremos dirigir, pues hay que meterse a escribir la propuesta. ¿Vale? Entonces, una propuesta europea de Horizonte Europa consta de dos partes. Una cosa, María, yo sugiero que presente y luego tenemos un tiempo para discutir, preguntar dudas, pero si hay dudas, María, y la gente lo está preguntando por el chat, interrumpidme, que es que yo no veo la pantalla. No te preocupes, sí, yo estoy atenta. De momento dejamos las preguntas al final, pero si alguien quiere algo concreto, pues puede hacerlo. Es que es mejor terminar, porque si no, se puede alargar más de la cuenta. Vale. Entonces, bueno, la sección es una propuesta. La parte A es la parte administrativa, es un formulario telemático que se rellena del portal de la comisión y tiene diferentes secciones. Por un lado, tiene la información general de la propuesta, incluyendo un resumen de 2.000 caracteres, las keywords, ¿vale? Que las keywords aquí lo indico porque muchas veces no le damos importancia, pero pueden ser muy importantes y claves, porque en base a las keywords, la comisión que tú metas, que son unos campos que tienes fijos, donde la comisión te da elegir tres keywords, en torno a tres keywords se suele poner, y luego puedes poner keywords de texto libre. Pues esas fijas son muy importantes que, por ejemplo, cuando hablamos de propuestas más tecnológicas, más a lo mejor de tipo ICT y tal, que las elijamos bien, porque en base a esto la comisión asigna evaluadores. Entonces, hay que pensar, pues eso, ¿quién queremos que nos evalúes? ¿Sabes? O un súper experto en el sector y en la tecnología, o bien eso hay que meditarlo bien, ¿no? Porque está totalmente vinculado, ¿no? Y sobre todo en convocatorias más abiertas, ¿no? Por ejemplo, en el EIC es así como los asignan, por keywords. O sea, yo soy experta evaluadora en el EIC y al registrarme como experta evaluadora tengo que poner también las keywords que a mí me describen, que describen mi expertise, ¿no? Entonces lo linkan así. Luego se incluye información de los participantes, información administrativa y luego también información de perfil de expertise, ¿vale? Publicaciones, equipamientos que tiene, quiénes son los investigadores principales, en qué nivel de la carrera investigadora está, etcétera, ¿vale? Para aquellas propuestas que apliquen, ¿no? Que haya investigadores. Entonces, presupuesto y luego cuestiones de temas de ética, seguridad y otras preguntas de declaraciones responsables, etcétera. Con respecto a Horizonte Europa, bueno, pues es lo que os comentaba, ¿vale? O sea, con Horizonte 2020 y Horizonte Europa, en Horizonte 2020 estaba la sección 4-5, que era la... estaba la parte B, se dividían como en dos partes a su vez, la sección 1-3 y la sección 4-5, donde se describía el perfil de los participantes, ¿no? Y el rol en la propuesta y eso. Entonces, esto ha desaparecido y se rellena en esta parte A telemática. Entonces, aquí hay que añadir, pues, temas de publicaciones, proyectos, equipamientos, el rol en el proyecto, etcétera, ¿no? Y luego el tema del Gender Equality Plan, que esto también es una novedad en Horizonte Europa, que se recomienda tenerlo o poder justificar que tienes un plan de igualdad de género y es algo obligatorio para las entidades públicas, las universidades, las entidades de investigación, etcétera, ¿vale? Y hay una... o sea, no puedes contestar de manera aleatoria, sí. O sea, te obligan a una serie de requisitos, pues, tenerlo publicado en la página web, que esté aprobado por el Consejo Principal de la Entidad, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una novedad y si eres una entidad pública, pues tienes que tenerlo en cuenta, ¿eh? Cuando lo lanzaron Horizonte Europa el año pasado, dieron de margen que a partir de 2022 iba a ser obligatorio, entonces, pues, bueno, aquellas entidades que no lo tengan, que se pongan las pilas y van a querer entrar en Horizonte Europa, porque va a ser un criterio de elegibilidad para poder firmar un grant agriner, ¿no? Es decir, durante la propuesta puedes no tenerlo, pero puedes estar preparándolo, pero cuando firmes el grant agreement es obligatorio tenerlo. Vale, entonces, la parte A es la parte, como hemos comentado, administrativa más presupuesto y tal, y ahora la parte B es el documento técnico, que es un Word que suele tener, dependiendo de la tipología de proyecto, 30 o 50 páginas y que consta de tres secciones principales, el Excellence, ¿vale? Donde se habla de la excelencia técnica del proyecto, el Impacto, que es el impacto que va a tener, y el Implementation es todas las actividades que se van a implementar durante el proyecto, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ¿qué sección es más importante? En Horizonte 2020, generalmente, o sea, había criterios de evaluación distinto en cada topic, etcétera, ¿no? En Horizonte Europa, todas las secciones cuentan igual, hay que tener un mínimo de puntuación en cada sección y un mínimo de puntuación global, es decir, el máximo que puedes conseguir de evaluaciones en un proyecto europeo es 15 puntos, entonces tienes que tener mínimo 3 en cada sección de Excellence, Impacto, Implementation y 10 como global para poder ser elegible, para ser financiado, ¿vale? Si no cumples esto, pues no, la propuesta es rechazada, o sea, puedes sacar un 5 en Excellence, un 5 en Impacto, pero si sacas un 2 en implementación, estás fuera, ¿vale? Entonces, tiene que ser una propuesta coherente, ¿vale? Y esto que os digo ha ocurrido alguna vez, sí que lo he visto, o sea, de sacar, yo no he participado, pero me lo han dicho, de sacar 5, 5 y 2, y pues eso, es un patón, la verdad. Pero bueno, sí que hay convocatorias, ¿vale? Como aquí en la pantalla que dicen que en las Innovation Action que el peso del impacto se multiplica por 1,5, es decir, que en vez de 3, pues tienes que sacar un mínimo, un 4,5 para poder ser elegible, ¿no? Entonces, entramos en la parte B, Excellence, ¿vale? Que es la parte más de excelencia técnica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la parte B? Bueno, en las plantillas de las propuestas, ¿vale? De la Comisión Europea, además de leerte el topic en detalle, es muy importante seguir al pie de la letra la plantilla, es decir, la plantilla de la Comisión Europea viene a ser un documento, a lo mejor de 6, 7 páginas, pero porque te dan muchas instrucciones de lo que debes rellenar en cada punto, ¿vale? Entonces, pues es muy importante tenerlo en cuenta para asegurarnos que lo cubrimos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿cómo se debe redactar una parte B, Excellence? Bueno, pues no debe ser muy, muy técnica, ¿vale? Porque, pues muchas veces, sobre todo cuando vamos a TRLs más bajos, si tú lo haces muy técnico, una descripción muy técnica y muy compleja, si es un TRL bajo donde hay apenas investigación hecha, pues el evaluador puede ser que no lo entienda. Entonces, tienes que intentar utilizar un lenguaje que donde haya un equilibrio de técnico y de excelencia técnica, pero que sea entendible, ¿vale? Luego, que sea no convencional, ¿vale? Que sea algo novedoso, ¿no? Que lo vea como, el evaluador lo vea como innovador. Luego, que sea global, ¿no? Es decir, que no sea un problema puntual en una zona, ¿no? No, que atendamos a un problema global y que esto quede justificado, ¿no? Y luego, que sea además un problema, o sea, que resolvamos un problema que no sea algo totalmente novedoso, sino que realmente sea como un reto, ¿no? Para la sociedad o para... O sea, que tenga un histórico, ¿no? Y que sea, y luego, o sea, aquí ponemos un lenguaje no muy técnico, pero formal, ¿no? O sea, el lenguaje a utilizar es totalmente formal, ¿no? Como pongo, que se puede entender por no especialistas. Luego, además, una propuesta no le evalúa un único evaluador, sino le evalúan tres o cuatro, ¿no? Entonces, y pueden tener diferentes perfiles, ¿no? De diferentes... Dependiendo de la propuesta, pues, si es una propuesta a lo mejor de salud con tecnologías de ICT y tal, pues, te lo va a evaluar un experto en salud, pero que puede no saber de ICT, un experto de ICT, pero que puede no saber de salud. Entonces, hay que intentar que todo el mundo pueda entender esa propuesta, ¿no? Porque luego ellos evalúan, lo llevan a un comité, lo discuten y tienen... O sea, y tiene que ser... Tenemos que facilitarles el trabajo, ¿no? A parte que no tienen mucho tiempo para evaluar. Me parece que una propuesta de este tipo son cinco o seis horas, ¿no? Para leérsela, ¿no? Y luego redactar el informe, ir a la reunión y tal, pero no tienen mucho tiempo. Recomendamos añadir figuras, datos de investigación, estadísticas de recursos convincentes. Es decir, todo el tema de identificar las publicaciones, identificarlas en la propuesta y tal, es muy importante, ¿vale? Y luego justificar muy bien el reto, ¿no? Y la necesidad por lo que está nuestra propuesta, ¿no? Entonces, la parte B, en Horizonte Europa, ahora la parte de Excelence se ha reducido bastante, ¿vale? Antes se componía de cuatro secciones, tres, cuatro secciones, que eran objetivos, relation to work program, concept and methodology y ambition. Y ahora se divide en dos, Excelence and Objectives, ¿vale? O sea, Objectives and Ambition, perdón, y luego el concept and methodology, ¿vale? Y todo lo que se metía antes se han reducido como 20 páginas. Antes las propuestas eran de 70, ahora son 50. En la plantilla también te dan indicaciones de más o menos lo que tiene que ocupar cada sección, ¿no? Entonces, una parte de Excelence, o sea, si vienen a ser 50 páginas, la parte de Excelence es súper importante. Intentar hacer un resumen de todo, ¿no? Porque es lo primero que se va a leer el evaluador y entonces, pues siempre recomendamos, pues, por ejemplo, la metodología de paquetes de trabajo, describirla muy bien en la parte de Excelence y luego, sin embargo, la parte de Implementation, dejarla más directo al grano, ¿no? De descripción de las tareas y tal. Porque es lo primero que se va a leer el evaluador y es realmente donde, o sea, donde podemos redactar una historia, ¿no? De plantear, pues, este es el problema que queremos resolver, estos son los objetivos que tenemos, este es el Ambition en el sentido de, ahora vamos a ver lo que es el Ambition, pero este es el estado del arte y nosotros queremos avanzar con respecto a esto. Estos son los pilares principales de nuestra propuesta y vamos a implementarlos con estos paquetes de trabajo. Entonces, ahí es donde realmente tienes que contar una historia bonita y luego la parte de Implementation ir más a tareas, socios, personments, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues en la parte de Excelence en Objetivos hay que empezar de un objetivo general, ¿vale? Explicando un problema, un objetivo estratégico y que esté totalmente vinculado con el Specific Challenge del Topic, ¿vale? Es decir, muchas veces se utiliza el principal Challenge del Topic para casi copiarlo en el principal objetivo, ¿no? Y luego objetivos específicos que estén vinculados con la propuesta y que contribuyan a ese objetivo general, ¿vale? O sea, que estén vinculados sobre todo con los paquetes de trabajo que van a venir luego y a ese objetivo general. Y luego, if possible, smart. Es decir, que sean los objetivos, que sean medibles. Cuando veamos la parte de trabajo, yo os voy a comentar también cómo nosotros enfocamos estos objetivos. Es decir, una parte importante es, generalmente, una vez que se tiene el concepto y se empieza a escribir la propuesta, lo primero que se distribuye son los paquetes de trabajo y en los paquetes de trabajo se escribe mucho. Y luego parte de esas descripciones de paquetes de trabajo se lleva a la parte de Excelence, ¿vale? Entonces, nosotros siempre hacemos un trabajo que es establecer objetivos del proyecto con KPIs, ¿vale? Con resultados esperados por paquete de trabajo, ¿vale? Con KPIs de esos resultados, intentar eso, vincularlo con los impactos, ¿vale? O sea, esos resultados, si se llegan a explotar y a implementar en la industria, qué impactos pensamos que pueden tener, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a la parte de paquetes de trabajo. El ambition, bueno, pues el ambition es justificar, viene a ser justificar cómo de innovadora es lo que proponemos en el proyecto. Entonces, para eso tienes que hacerte una buena lectura del estado del arte, de publicaciones, de proyectos, de papers, de conferencias, de patentes, ¿no? Pues como ponemos ahí, pues el ambition puede estar relacionado o bien con políticas, white papers, ¿no? Relacionados con políticas tanto europeas como nacionales, como incluso regionales, con publicaciones científicas, resultados de proyectos, conferencias que haya dado la academia y de la industria, pues otros proyectos, también publicaciones más industriales y patentes, ¿no? Entonces, hay que hacerse una revisión de todo ese estado del arte que puede ser basado en alguno de las áreas de la diapositiva o bien puede ser un conjunto de todo, ¿no? Entonces, una vez que tienes identificado el estado del arte, tú tienes que ser capaz de describir el potencial de innovación, ¿no? De tu proyecto. Entonces, sí, es una nueva metodología, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva tecnología o bien puede ser también un nuevo modelo de negocio o puede ser tecnologías de un sector que dices o metodologías que estás aplicando en un sector que te lleves a otro y que en ese sector no se haya hecho nada. Tienes que poder justificarlo, ¿no? Con respecto a lo que se ha hecho en el pasado y lo que tú propones. Entonces, hay que basarse en datos científicos con números y estadísticas, tiene que ser disruptivo, ¿vale? Tiene que ser una innovación disruptiva. Aquí también depende un poco del TRL, ¿vale? Si a TRLs más altos puede ser o a TRLs más bajos es algo disruptivo, es algo novedoso, ¿vale? Que no hay nada. O bien TRLs más altos es la aplicación de algo que no se ha probado en un contexto nuevo, ¿no? Entonces, ahí es justificar muy bien el estado de madurez de la tecnología, ¿no? En qué estado estamos y que esté alineado con el topic, con el tipo de proyecto, etcétera. Y luego, bueno, pues en el ambition también esto, lo que os comentaba, ¿no? Tiene que haber coherencia con todas las partes de la propuesta, ¿no? Entonces, tenéis que pensar en qué resultados se pueden extraer de los paquetes de trabajo, ya sean en términos de publicaciones, patentes, etcétera, que justifiquen ese ambition, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí recomendaciones, ¿no? Ya para el siguiente punto, que es la metodología, ¿no? En la metodología, que es el punto, yo para mí es el punto clave de la propuesta donde cuentas todo, ¿no? Aquí es lo que pongo, ¿no? Tienes que contar la historia, el evaluador de tu proyecto, ¿no? Entonces, esto parte del documento, este concepto que hemos hecho previamente, ¿no? En las primeras fases, ¿vale? Donde incluimos los principales, desde un punto de vista conceptual, qué modelos, qué pilares, que pueden ser modelos, tecnologías, etcétera, que van a formar el esqueleto del proyecto. Una descripción de las actividades desde un punto de vista estratégico, ¿no? O sea, es decir, tú describes, oye, pues el proyecto se va a basar en las siguientes áreas principales. Vamos a hacer este desarrollo de estas tecnologías, vamos a involucrar a estos stakeholders, vamos a trabajar sobre estas políticas, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con estas actividades que se desarrollarán durante los primeros meses, esperan obtener estos resultados, etcétera, ¿no? Es muy importante incluir tablas, gráficos que faciliten la lectura, etcétera, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues eso, lo que comento, facilitar la lectura, pues tienen poco tiempo, son muchas propuestas, hay algunas que pueden ser muy rollos, pues resaltar textos que les llamen la atención, etcétera. Y luego, aunque la plantilla no te la pidan, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay un tipo de propuestas que son las Coordinational Support Action, ¿vale? Que son parecidas a las Research and Innovation Action o Innovation Action, pero son un poco más cortas y son más sencillas de escribir. Pero el tema del Gender Dimension no lo meten en la plantilla de la comisión. Y, sin embargo, luego te lo pueden evaluar negativamente los evaluadores, porque es una de las preguntas que les hacen siempre a los evaluadores. ¿Han incluido medidas y estrategias para el tema del Gender Dimension? Entonces, esto siempre se debe meter algo, ¿vale? En la comisión, o sea, metiendo en Google Gender Dimension, sale mucha información de las políticas de la Comisión Europea y eso. Entonces, esto, pues siempre se habla un poco de esas políticas que se va a cumplir, etcétera. Y lo vamos a ver aquí. Y, como he dicho, bueno, el tema del Gender Dimension, la parte A es obligatorio. Pero, o sea, es cumplir con las políticas, pero también tú cómo vas a contribuir a esa igualdad de género, ¿no? Entonces, es, pues, cómo vas a fomentar, dependiendo del proyecto, ¿no? Pues, involucrando, intentando involucrar a más mujeres, ¿no? Buscando más la igualdad, fomentar a lo mejor transferencia tecnológica, a mujeres, determinados cursos, de temas, el tema del Women Entrepreneurship está ahora súper de moda, a lo mejor producir algún tipo de recomendación para policy makers, etcétera, ¿no? Y luego, por último, en la parte de Excellence, ¿vale? Que antes estaba en la parte de Impact, hay que meter información sobre el Open Science y el Data Management Plan, ¿vale? Entonces, en el Open Science y el Data Management Plan, Open Science es que la Comisión Europea busca que todos los resultados de proyectos se hagan lo más público posible, ¿vale? Entonces, o sea, todos los resultados sean públicos y se incluyan en repositorios públicos y además que las publicaciones científicas de proyectos se hagan también totalmente accesibles, ¿vale? y que no sean de pago. Entonces, para eso, o bien se puede utilizar parte del presupuesto para pagar publicaciones en revistas científicas de prestigio que tienen un gran impacto, o bien la Comisión Europea tiene ya repositorios y en concreto están desarrollando este European Open Science Cloud para subir todos los resultados, publicaciones, etcétera, ni que estén a disposición de quien los quiera consultar, ¿no? Bueno, el Data Management Plan es un entregable obligatorio, ¿vale? Y es, bueno, pues cómo se van a gestionar los datos, que pueden ser datos científicos, datos personales, datos resultados de encuestas sobre tipología de datos, cómo se van a gestionar, cómo se van a, qué se va a hacer con ellos, etcétera, ¿no? Y luego, esto en algunas propuestas se puede, se debe meter, es el tema del impacto medioambiental, ¿no? Es decir, para determinados proyectos tú tienes que justificar que no vas a producir ningún daño importante en el medioambiente, ¿no? Entonces, es el DNSH, ¿vale? Bueno, pues esta es la parte de Excellence, ¿vale? La siguiente, que es todo el punto 1 de la propuesta, ¿vale? El 1, que como hemos visto, se compone 1, 1 y 1, 2, ¿vale? El 1, 1 eran objetivos y ambition, el 1, 2, methodology, donde además de hablar de pilares, que es paquetes de trabajo, pues se habla del Open Science, Data Management Plan y Gender Balance, ¿vale? Y ahora vamos a la parte de impacto, ¿vale? Entonces, la parte de impacto también es algo que la Comisión Europea en Horizonte Europa ha complicado un poco, ¿no? O sea, desde nuestro punto de vista, pero bueno, es un trabajo creo que bastante interesante para hacer, ¿no? Entonces, la parte de impacto se divide en dos. La parte donde se miden los impactos que va a tener el proyecto, ¿vale? Que es Project Towards Impact, la parte 2, 1. Y la parte 2, 2, que es las medidas que tú vas a tomar en la propuesta para maximizar el impacto. Entonces, vamos a ver, en la propuesta tenemos que ser capaces, o sea, yo aquí, o sea, os voy a dar diferentes trucos, y es una combinación, o sea, de diferentes trucos y un poco las iteraciones que hacemos, ¿vale? Esta presentación, esta imagen que veis aquí viene de una presentación del CDT, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que saber, o sea, hay que identificar en el proyecto los resultados, ¿vale? Los outcomes y los impacts, ¿vale? Entonces, en el topic te dan información de los resultados que esperan por proyecto, de los outcomes y de los impacts. Pero, por otro lado, está muy vinculado con el tiempo, es decir, ¿qué son los resultados del proyecto? Lo que tú vas a conseguir inmediatamente, o sea, cuando acabe el proyecto como resultado de tus actividades, ¿vale? ¿Qué son los outcomes? Pues es, si continúa el desarrollo tecnológico, ¿vale? Y si, ¿qué va a ocurrir en los próximos 1 a 3 años una vez que acabe el proyecto? Y los impacts es, si esto se implementa a gran escala, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué impactos buenos pueden tener, ¿vale? En el proyecto, ¿vale? Luego, por otro lado, es lo que os decía, tiene que estar totalmente vinculado con el topic, ¿vale? Entonces, los resultados te dicen que están vinculados con los objetivos del proyecto, es decir, pues, por ejemplo, o sea, lo vamos a ver después cuando veamos los paquetes de trabajo, ¿no? Pero, pues, vamos a hacer pruebas en el objetivo del proyecto. En esta actividad vamos a hacer pruebas en 50 pacientes, ¿no? Se pueden hacer pruebas en 50 pacientes, ¿no? Pues, un resultado del proyecto son los resultados de esas pruebas, ¿vale? Es algo como inmediato a la implementación, ¿vale? Los outcomes es un poco lo que va a ocurrir en los próximos 2-3 años y, ya digo, el impacto, si esto llega al mercado y llega a gran escala, pues, ¿qué beneficios tendrían, no? Como os decía en el topic, viene indicado, es decir, el expected outcome, ¿vale? Y los resultados del proyecto hay que vincularlos a, en el topic description, pues, te lo describen. Pues, por ejemplo, aquí es support objective for the European Green Deal of the USME Strategy for Sustainable and Digital Europe, ¿no? Entonces, aquí hay que vincularlo totalmente con resultados inmediatamente después o poco después de que acabe el proyecto, ¿vale? Por otro lado, en los mismos topic, ¿vale? Te hablan de los wider long-term effects, ¿vale? Que son estos que pueden ocurrir en el medio plazo, ¿no? Y, entonces, aquí te hablan del destination, ¿vale? Que suele ser, pues, hacia la industria, hacia la que te diriges, etcétera, ¿no? Y aquí te hablan de unos key strategy objectives, ¿vale? Entonces, ahí hay que identificar, pues, cómo vas a impactar con indicadores en esos key strategy objectives en el medio plazo, ¿vale? Y, por último, en el topic, ¿vale? También en la parte de destination te suelen hablar de impacts, ¿vale? Entonces, lo que te piden que ocurra en el largo plazo. Entonces, esto y en la plantilla de la propuesta viene descrito más o menos así, ¿vale? O sea, en la plantilla de la propuesta de la Comisión Europea viene con esa estructura, ¿vale? Entonces, hay que buscar esa información en el topic e intentar también vincularlo nosotros con nuestros resultados en el corto, en el medio y en el largo plazo, ¿vale? Resultados e impactos. No sé si queda claro. Es un poco, para mí es lo más complejo, ¿no? Esto es otro gráfico, ¿no? De que nosotros utilizamos en las propuestas, ¿vale? Y es en la parte 2.2, que ahora lo vamos a ver, en la parte 2.2 tú tienes que hablar de measures to maximize the impact, ¿no? Entonces, esta parte se divide entre comunicación, diseminación y explotación, ¿vale? Entonces, bueno, pues comunicación es una tarea que es más o menos constante durante todo el proyecto y es comunicar, bueno, pues lo que es el proyecto, actividades, qué beneficios e impactos puede tener para la sociedad utilizando diferentes tipos de lenguaje. Diseminación es más, ¿qué vas a hacer y cómo vas a compartir tus resultados del proyecto? Y explotación es, ¿cómo se van a explotar, no? Entonces, esto es interesante también para las otras partes de la propuesta, hacerte un gráfico de este tipo de decir, vale, la explotación durante el proyecto. O sea, que pues durante el proyecto de TRL 1 a 5, ¿vale? Y entonces, del año 1 a 3 voy a hacer estas actividades tecnológicas. La tecnología va a estar validada y vamos a llegar a este TRL. Se va a hacer estas tareas de comunicación y concienciación, ¿no? Y al final del proyecto, pues más diseminación de resultados del proyecto. También actividades de educación para generar conciencia a la sociedad, ¿no? Sobre un reto de salud, medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego hay que intentar diseñar el plan de explotación del proyecto. O sea, no hay que intentarlo. En la propuesta, en la parte 2-2, hay que hablar de la explotación. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el año 1-4 y en el año 5-6, no? Todo esto está también vinculado con resultados Outputs, los Outcomes, ¿vale? Mientras continúa el desarrollo del proyecto. Y luego el impacto, que es en el momento en que el proyecto, la tecnología o los resultados del proyecto, pues puedan llegar a mercado, ¿no? Y a la industria, ¿no? Y a la sociedad. Entonces, pues bueno. Bueno, es otra parte donde tiene que estar coherente, pues con todo el proyecto, ¿no? Vale, pues nada. Por último, en la parte de impactos, lo que os comentaba, la parte 2-2, que es las Measures to Maximize the Impact, ¿no? Entonces es, pues eso. Se supone que en la parte anterior tú has identificado resultados Outcomes en el medio plazo e impactos, ¿vale? Pues cómo lo vas a conseguir maximizar, ¿no? Esos resultados, ¿no? Entonces, pues con los resultados es que aquí hay que hablar de tareas de comunicación, ¿vale? Para esto, pues sugerimos hacer, pues identificar las audiencias a las que nos queremos dirigir, qué mensajes queremos mandar, qué canales de comunicación vamos a utilizar, etcétera. La diseminación y la explotación, ¿vale? Aquí hay un punto en común entre esas dos actividades, que es la gestión de la IP, ¿vale? Entonces esto te lo piden también, es decir, cómo vas a gestionar la IP, ¿no? Se supone que mientras no se acuerde por el consorcio, todos los resultados del proyecto se tratan como confidencial, luego se llevarán a un comité de IP donde se evaluarán y decidirán qué resultados se van a diseminar o qué resultados se van a proteger, pues porque tienen potencial de ser patentados y luego ser explotados en un futuro industrialmente, ¿vale? Entonces, pues hay que explicar la IP, ¿vale? Hay que hablar de la diseminación, de cómo se va a gestionar todo este tema de resultados, publicaciones científicas y esto, y eso, siempre asumiendo que se va a hacer publicaciones de acceso abierto, como hemos comentado antes, y luego la explotación. Aquí recomendamos hacer un plan de explotación conjunto para los resultados principales y conjuntos a obtener durante el proyecto, que puede ser y que se puede explicar con un gráfico parecido al que os he enseñado anteriormente, un plan de explotación, ¿vale? Y luego también identificar planes de explotaciones individuales, es decir, los socios con los resultados, conclusiones y lecciones aprendidas de este proyecto, ¿qué pretenden hacer? ¿Cómo va a impactar en su entidad, en su empresa, en su carrera investigadora, etcétera? ¿Vale? Y luego, por supuesto, siempre que se pueda incluir KPIs, ¿no? Entonces KPIs de comunicación, de suscriptores de newsletter, visitantes a la página web, temas de impacto, ¿no? En redes sociales, followers, el impacto, cómo se miden las redes sociales, ¿no? A cuánta gente llega, ¿no? Que tú puedes tener un número de followers, pero si tienes un follower que te retuitea esa publicación, pues puedes tener un impacto brutal, ¿no? Como, pues por ejemplo, nosotros en Live, tenemos a Live, en nuestro proyecto Live de Agremsoil, nos siguen los gestores de comunicación del programa Live y cada vez que nos retuiten algo, pues es que lo ven miles y miles de personas, ¿no? Entonces esto hay que intentar siempre poner KPIs, ¿no? O sea, aparte de que queda bien, ¿no? Para la propuesta, luego a la hora de implementar el proyecto, pues si tú tienes unos objetivos de KPIs a conseguir, pues te facilita mucho el trabajo, ¿no? Porque sabes por dónde tienes que ir, ¿no? Vale, y por último ya la parte de implementation, ¿no? Que son sobre todo los paquetes de trabajo, es decir, pues las propuestas normalmente nosotros las empezamos primero escribiendo el concept, ¿vale? Como os he comentado antes, y luego nos metemos en paquetes de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues los paquetes de trabajo hay que montarlos, o sea, dejarlo todo muy claro, porque muchas veces dices tú, bueno, ya veremos cómo se hace esto, y luego vienen los problemas, o sea, paquetes de trabajo y el plan de trabajo, es decir, en el sentido de, bueno, pues las tareas, cuanto más delimitado lo que se va a hacer y quién va a hacer qué, mejor, porque luego te dan el proyecto y es que hay cosas que se quedan en el aire y que luego, pues te generan problemas, ¿no? Por supuesto, o sea, mientras que los impactos, pues es complicado identificar cómo se va a medir, o sea, tú con los impactos tienes que ser convincente, pero no vas a tener de 5 a 10 años después a la Comisión Europea viendo, oye, ¿se ha alcanzado este impacto? No. Sin embargo, el work plan sí que legalmente, o sea, tienes que cumplirlo, implementarlo, ¿vale? Esto es obligatorio para el grant agreement, entonces tiene que quedar muy claro, ¿vale? Hay que ser realista con la duración, los person-monds, los riesgos, etcétera, y luego, pues planificar, o sea, hay que tener cuidado porque muchas veces te vas a proyectos donde metes muchos entregables y es una locura luego de gestión, ¿vale? Entonces ahí, pues yo recomiendo siempre no quedarte muy, muy corto con respecto a los entregables, ¿no? Pero tampoco poner, o sea, yo diría por paquete de trabajo 3-4 entregables y luego, por supuesto, entregables es algo, o sea, un deliberable para la Comisión Europea tiene que ser un documento en el que tú justifiques que un trabajo se ha realizado, que algo está completado ya y se lo quieres transmitir a la Comisión Europea, ¿no? Por eso digo que por intentar vincular entregables a tareas, ¿no? Y luego Milestone es un punto, un hito que tú tienes que alcanzar en el proyecto y que si no se alcanza, pues esa actividad se puede paralizar o se puede ver comprometida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros que llevamos muchos temas de comunicación e inseminación en proyectos, pues un entregable trip típico de comunicación e inseminación es el plan de comunicación e inseminación que cada año sacamos un plan de comunicación e inseminación y en cambio un Milestone puede ser en comunicación e inseminación la publicación de la página web es decir, la página web va a ser tu principal expositor al mundo del proyecto y si no lo alcanzas es que ese paquete de trabajo de comunicación e inseminación se puede ver seriamente comprometido. Entonces, pues bueno, pues eso, ¿vale? Entonces, a ver, esto es importante. Esto también son las plantillas que tenemos nosotros. Tenemos mucha información, por cierto, cargada en nuestra página web, ¿vale? En ID Consortium tenemos por un lado la parte de noticias y luego por otro lado hemos creado como una sección que es Innovation Corner donde vamos subiendo pequeños artículos con recomendaciones de este tipo. Entonces, este artículo creo que ya lo habíamos subido sobre cómo diseñar paquetes de trabajo y cómo vincularlo con otras partes de la propuesta, ¿vale? Para que así al coordinador del escritor de la propuesta se le faciliten mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis una plantilla de paquete de trabajo típico. Recomendamos hacer solo tareas porque luego si vas a tarea... O sea, también el coordinador tiene que ser muy estricto a la hora de decir si se va a apoyar los Work Package Leaders para escribir los paquetes de trabajo decirme lo tenéis que escribir con esta plantilla. No quiero subtareas. Quiero que se llamen tarea x1, si es el paquete de trabajo 2, pues tarea 2, 1, tal. Y que pongan el task lead. Nosotros recomendamos meter el gender del task lead para el tema del gender balance y tal, que queda bien. Y el short name de los partners, ¿vale? Y que se describa en la tarea el rol de cada partner, ¿vale? Eso ayuda al evaluador, por un lado, a ver lo que va a hacer cada uno, ¿vale? Porque a veces te lo pueden poner, que el rol de este socio no está claro en el proyecto. Pues aquí dejarlo claro. Y luego, por otro lado, que los socios se comprometan por si se gana el proyecto, pues que estén comprometidos con esa tarea, ¿vale? Luego, bueno, aquí se rellenan person months, etc. Entonces, por paquete de trabajo, nosotros siempre pasamos un Word, ¿vale? Que tiene estas partes. Entonces, por paquete de trabajo tienes que identificarme los principales objetivos, el KPI de ese objetivo y el mes que se va a alcanzar, ¿vale? De cara a que tú no vas a meter todos esos KPIs en la parte de objetivos de la parte 1-1, pero sí que tienes ya mucha información para conseguir, para extraer los principales objetivos de los paquetes de trabajo y consolidarlos en objetivos más estratégicos del proyecto y también esos KPIs, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Esto era paquete de trabajo 5, el piloto automático a escala laboratorio, en el reactor de escala laboratorio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este, cuál es uno de los objetivos de este paquete de trabajo? Pues, demostrar a escala laboratorio un reactor automático, ¿no? ¿Cuál es un KPI? Número de pacientes o hospitales involucrados en las actividades pilotos y que se va a alcanzar en el mes 36, ¿vale? Pues, algo así, ¿vale? Para que luego, a la hora de redactar la parte 1-1, tú esta información la tengas y que además sea razonable con las actividades que vas a implementar. Luego, por otro lado, también pedimos que nos den información de, pues eso, que con esas actividades y esos resultados, que qué aspectes outcomes vas a tener en los 3-5 años después del proyecto y aspectes tecnológicas. Los impactos sí que hay que intentar identificarlos por technological, societal y economical impact, ¿vale? Y diferenciarlos, hay que intentar meter un poco de todos. Incluso ahora con el tema del Green Deal y tal, meter también información de temas de Green Deal, ¿vale? Luego, bueno, aquí, si en la parte 2-2, en la parte de IP, si hay espacio, pues identificar ya el IP background que se necesita para el proyecto, ¿no? En el sentido de que IP tienen los socios previos al proyecto que van a poner a disposición del proyecto, ¿vale? Esto es algo que luego, además, en el acuerdo de consorcio se incluiría, ¿vale? Entonces, todo esto por paquete de trabajo, nosotros intentamos que los socios nos lo vayan rellenando. Expected publications y attendance to conference, pues igual, para la parte 2-2, pues meter información de este tipo, ¿vale? Y de conferencias también a las que se espera asistir. Y luego, los riesgos por paquete de trabajo, hitos y principales entregables, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es, ¿vale? Por paquete de trabajo tenemos esa plantilla con esas tablas y se lo pedimos al Work Package, se los tenemos que pedir al Work Package Leader que lo rellenen y este Work Package Leader tiene que coordinarlo con los socios para pasarnos la información consolidada. Entonces, con eso ya tienes bastante información para ir rellenando la parte 1, la parte 2, etc. Algunas recomendaciones de implementación, ¿vale? Que muchas veces nos creemos, pues el Work Plan tiene que estar totalmente alineado con los objetivos del proyecto. Por eso os comentaba yo de tenerlo vinculado, ¿vale? O sea, a lo mejor una, no sé, hay objetivos de paquetes de trabajo que son demasiado específicos de ese paquete de trabajo, ¿no? Luego tenemos que ser capaz de darle esa visión estratégica, ¿no? En los objetivos del proyecto, pero tienen que estar alineados y a su vez con los objetivos del topic. Hay que añadir detalles en la task distribution entre los socios, ¿vale? Por el tema de que es vinculante desde un punto de vista legal. Y luego, bueno, hay que añadir, como sabéis, en la plantilla es el PERT y el GANT, ¿vale? El PERT es un gráfico donde tú explicas cómo relacionados están los paquetes de trabajo. Es decir, pues hay veces que los proyectos son, los paquetes de trabajo se desarrollan todos al mismo tiempo. Hay un par de, dos, tres paquetes de trabajo que se desarrollan al mismo tiempo y luego con esos resultados los implementas en un nivel piloto. Todo eso lo tienes que representar gráficamente. O hay algunos que son en el tiempo, o sea, que se van desarrollando uno detrás de otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene que estar, esto tiene que venir representado gráficamente cómo están de relación a los paquetes de trabajo en el PERT. Y el GANT es un diagrama de tantas, de tiempos y de duración de tareas, ¿vale? No hay una recomendación, o sea, y luego, bueno, pues qué recomendación hay de paquetes de trabajo para Horizonte 2020 o Horizonte Europa, ¿no? En este caso no hay una recomendación. Yo, o sea, recomiendo, hombre, pocos paquetes de trabajo es raro, muchos es también raro, o sea, lo normal es de seis a ocho, nueve paquetes de trabajo. Luego también hay que, como coordinador, facilitarse la vida, ¿vale? Entonces, en el sentido de, pues, yo diría, yo prefiero al final delegar en pocas personas buenas. Entonces, digo, delegar en pocos líderes de paquete de trabajo, pero que realmente me ayuden a que eso se ejecute, ¿no? Pero eso depende de cada uno y hay proyectos que son imposibles, ¿no? No hay que meter un número tremendo de entregables, no hay que meter muchos milestones, o sea, tiene que ser razonable, ¿no? Con respecto a lo que se necesita y los milestones, pues, aquellos que son hitos relevantes a alcanzar por el proyecto, ¿no? El coordinador no se tiene por qué involucrar en todos los paquetes de trabajo o liderar muchos de ellos, ¿vale? El coordinador tiene que ser una persona solvente, ¿vale? Sobre todo desde un punto de vista financiero, porque para ser coordinador pasas a una validación financiera desde la Comisión Europea y si no van a pedir o bien un aval bancario o bien que lidere otro coordinador. Y entonces, pues, ya solo por ser coordinador, pues, tiene mucho trabajo, ¿vale? O sea, el seguimiento de... porque eres el interlocutor y entonces el interlocutor es el que te comunicas con la Comisión Europea y el que mandas toda la documentación, o sea, todos los entregables, los reports, las justificaciones económicas y tal, se mandan en nombre del coordinador. Entonces, ya solo por eso, eso es una tarea importante y una responsabilidad importante, ¿vale? En riesgos, bueno, pues, los riesgos, ahora vamos a ver lo que son los riesgos, ¿no? Frente a las barreras, pero, bueno, o sea, hay que identificar aquellos, o sea, todos los riesgos que sean necesarios y de controlar para la correcta implementación del proyecto, ¿no? Entonces, no hay que poner riesgos a voleo, pero tampoco hay que tener miedo a incluir riesgos, ¿no? O sea, tener un buen plan de riesgos y contingencia es muy útil luego a la hora de implementar, ¿no? Porque dices tú, vale, pues existe este riesgo, ¿qué medidas tengo que implementar para que no se alcance? Y si se alcanza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, si solo tienes, pues, identificado, pues el proyecto va a estar mucho mejor controlado, ¿no? Y tampoco hay que convencer, o sea, hay que tener cuidado con el tema de Person Mons, su duración de tareas y tal, tiene que ser razonable, ¿vale? Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Con duración de tareas, que sea razonable el presupuesto, etcétera, ¿vale? Y nada, ya para terminar, un poco en la parte de impacto hay que hablar también, hay una parte de barreras, ¿vale? Y en la parte de implementación, riesgos. Y un poco explicar un poco qué diferencia hay entre los dos. Los riesgos es la implementación, los problemas que pueden aparecer durante la implementación del proyecto, pues pueden ser retrasos, resultados insuficientes, fallos en pruebas, etcétera. Entonces, es muy importante de cara al evaluador, ¿no? Pero más, sobre todo, de cara a la implementación del proyecto, tener esas medidas de mitigación o medidas de contingencia si se alcanza el riesgo, ¿vale? Y tenerlo, o sea, y luego incluirlo en la estructura de gobernanza del consorcio, ¿vale? En Horizonte Europa, ¿vale? La parte 3, que es la de implementación, implementación, perdón, ya no hay que hablar de estructura de gobernanza del proyecto, ¿vale? O sea, eso ya, esto se quita, se habla del consorcio, se describe el consorcio y la excelencia del consorcio, y se habla del presupuesto, de un poco la estructura del presupuesto, pero la gobernanza del consorcio, eso ya se ha eliminado, ¿vale? Y luego, por último, las barreras que se identifican en la parte 2-2, está más vinculado con el impacto, ¿vale? Entonces, ¿qué barreras hay? Industriales, tecnológicas, de temas políticos, económicos, culturales, para que te puedan impedir el alcance de esos impactos, ¿no? Y nada, y por último, una pincelada del presupuesto, que, bueno, que me gustaría dejar los últimos 10 minutos para dudas. Bueno, pues el presupuesto, bueno, viene a ser, las tasas de financiación en Horizonte Europa son iguales que en, vienen a ser iguales que en Horizonte 2020, el presupuesto es bastante parecido, así la única diferencia que hay es, bueno, antes teníamos Other Direct Cost, donde metíamos esa partida a Capón, ahora hay que distinguir entre Travel and Subsistence, Equipment, que ya sabréis que solo es financiable el equipamiento, y Other Goods, Works and Services, ¿vale? Los costes indirectos siguen siendo una tarifa plana del 25% de los costes directos, y nada, y luego el resto de campos viene a ser bastante parecido a lo que era Horizonte 2020, ¿no? Y desde un punto de vista financiero, no hay grandes cambios, ¿vale? O sea, bueno, pues la estructura de costes, justificación, pagos y tal, viene siendo bastante parecida. Y nada, esto es todo, muchísimas gracias, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Macarena. Yo creo que ha sido muy completo y muy interesante. No sé, en el chat no hay preguntas, pero si alguien de los que estáis conectados queréis hacerla, pues abrí el micro y sin problema. Hola, buen día. ¿Me pueden escuchar? Hola, sí, sí, perfecto. Bueno, perdón que no ponga la cámara, es que no tengo en este ordenador. No hay problema. Bueno, lo que quería preguntar era, respecto a los partners, que yo no sabía que en el Fending and Tenders allí había partners, entonces recomendarían, aunque no hayamos trabajado con estos socios que se puedan encontrar ahí, eventualmente hacer un consorcio con ellos. Sí, lo que pasa, sí, sí, puede surgir, ¿eh? O sea, hay que, como siempre digo, o sea, esto es un tema de negociación, ¿sabes? O sea, de conocer al potencial socio y de negociación, ¿no? Entonces, hay muchas veces que hay entidades relevantes que se apuntan a todos los topics y, bueno, luego hay veces que también se, pues se añaden entidades que dices, tú ahí va, digo, qué interesante poder colaborar con este socio, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que es muy importante es identificar los socios que necesitas y ahí tienes esa herramienta para buscarlos, ¿sabes? Vale. Vale, es más, a lo mejor luego en un momento dado, sí, sí, se consigue, pero es difícil también encontrar todos los roles, ¿no? En esto, en la aplicación. Pero vamos que si se consigue, yo lo pondría en la propuesta luego. Oye, el consorcio ha sido formado gracias al portal de la comisión de... Ah, vale, incluso incluirla en la propuesta, si es que, vale, vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, perdón, yo tengo otra más, es que de pronto me van surgiendo cosas. En cuanto al Open Science, entonces, ¿cuál sería la recomendación principal para mostrar que lo tenemos en cuenta? A ver, con respecto al Open Science, hay como párrafos estándar, ¿vale? De escribir y tal. O sea, tú, si entras en la página web de la comisión, pues está claro. Lo que tienes que cumplir, ¿vale? Que los resultados que vayas a hacer públicos, los hagas en abierto, ¿vale? Y que sean accesibles. Esto no es una recomendación, es un must. Ok. De la comisión, que luego llega, por ejemplo, los primeros proyectos de H2020, que ya te empezaban a pedir estas cosas, lo metieron como una obligación en el Grant Agreement y los socios no cayeron y entonces esto ha sido complicado. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que las publicaciones, pues, tienen que ser en abierto, ¿vale? Entonces, se puede destinar presupuesto a revistas científicas de prestigio y hacer publicaciones de pago en abierto, ¿vale? Sin embargo, lo que vengo escuchando de algunos investigadores es que ya hay repositorios en abierto para publicaciones y datos científicos que están teniendo un gran impacto, ¿vale? Un impacto con respecto a las clásicas, ¿sabes? De pago y tal. Entonces, bueno, pues eso, ¿vale? Vale. Perfecto, gracias. Bueno, pues, si no tenemos más preguntas, pues, terminamos aquí la sesión. No sé, Macarena, si quieres dejar tu contacto en el chat por si alguien quiere contactar contigo para alguna consulta luego, puedes dejar ahí tu correo electrónico. De todas formas, la sesión, como he dicho, se está grabando y en unos días estará disponible en el canal de YouTube por si alguien quiere volver a consultarla. ¿De acuerdo? También os pido que rellenéis el cuestionario de satisfacción que os llegará, sobre todo si tenéis interés en que hagamos una sesión un poco más profunda sobre esto. Sí. Daniel Aranda, creo que quiere hacer una... Ah, perdón. A ver, espera. Daniel Aranda. Sí. Daniel, puede abrir el micro si quiere. En vuestra consultora. Vale, es que pregunta que cómo facturamos, ¿vale? Pues, habría que verlo, ¿sabes? O sea, esto si quieres, no sé, o me escribes o te llamo un poco a ver las necesidades que tenéis, ¿sabes? O sea, una propuesta completa facturada, ¿no? Que podemos escribir y tal, porque es mucho trabajo, ¿no? O sea, mucho trabajo de meses, ¿no? Pero hay que verlo también, ¿sabes? Tenemos una parte fija pequeña y una parte de éxito en función de si se consigue el proyecto o no. Vale. ¿Hay alguna más? Que no había visto. No. Decir que no. Vale. Pues nada, lo dicho que... Muchísimas gracias a Macarena por esta sesión que yo creo que ha sido muy útil y muchas gracias a todos por participar. Venga, gracias. Adiós. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.